Pastor amigo mío, amigo de la casa, y es para mí un honor presentarlo, quien será el impostor de la palabra del Señor. Pastor, que Dios lo bendiga grandemente. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios lo bendiga, mis amados hermanos. La gracia de la Padre lo sea con todos ustedes. Sean muy bienvenidos en esta tarde, mis amados hermanos. Le sirven un abrazo lleno de cariño de parte del Señor, mi hermano. Quiero decirle que el Señor te ama con amor eterno. Que el Señor te ama con amor eterno. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. En primer lugar, un propósito de salvación y de vida eterna. Amén. Que Dios tiene, hermano amado, grandes propósitos de bendición con nuestra vida. ¡Aleluya! Quiero invitarte, hermano amado, para que hagamos la palabra de Dios. Y para que vayamos al libro de los... al libro de los... al libro de Proverbios. Perdón, de Deuteronomio. Perdón, de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23. Deuteronomio 3, versículo 23. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios en tu vida! ¡Gloria a Dios! ¡Llegamos! De Deuteronomio 3, versículo 23. ¿Y llegamos? ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el Señor! Quiero invitar a mis hermanitos, con cariño, con respeto. ¿Cuántos hermanitos de aquí llevan más de un año en el camino del Señor? ¡Amén! ¿Le puedo preguntar algo sin que usted se vaya a molestar conmigo? ¿O no? ¿O se enoja conmigo? ¿Por qué no tiene Biblia? Yo tengo... Si usted es cristiano, ¿por qué no tiene Biblia? Porque el futbolista tiene... Chifunes, ¿sí o no? El atleta tiene zapatillas para correr. El que va al gimnasio, tiene su... su pantaloneta, amigo. ¿Y por qué el cristiano viene a la casa de Dios sin Biblia? ¿Se va conmigo? No. Tómalo en cuenta, amigo. Y déjame decir que es que no tiene dinero porque... tenemos dinero para comprar zapatos, tenemos dinero para comprar ropa, tenemos dinero para salir a comer, pero la verdad es que a veces no nos interesa comprar la Biblia, ¿no? Y le pido perdón, yo pues no vine a... a jalarle las orejas, pero... mi responsabilidad como atalaya y como siervo de Dios, antes de caerle bien a usted, porque no vine a caerle bien a usted, sino a decirle la verdadera. Entonces, mi trabajo como siervo de Dios es formarlo a usted para que usted, aquí en la tierra, empiece a entender el gran amor que Dios le tiene, pero también la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es acercarnos a Dios para escuchar su palabra. Y la fe viene por el oír. Pero no solamente por el oír el mensaje, sino también por tener yo la Biblia en mi casa y sentarme de vez en cuando, como me siento a la televisión, sentarme un rato a leer la palabra, ¿verdad? ¿Amén? O están en los alentos. Gloria a Dios. Si no se lo habían dicho, yo sí se lo digo yo. Porque, pues hermanos amados, con cariño yo le digo que el mundo está lleno de una cantidad de gente que dice ser cristiano, pero le cuento que están muy distantes de serlo. Este mundo está muy lleno de gente que dice gloria a Dios, aleluya, pero realmente, hermano amado, con sus labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Está escuchando? Entonces, cuando hacemos parte del pueblo de Dios, tenemos que hacerlo con zapatos, medias, y hasta la coronilla, ¿así me va a entender? Sumergidos en la presencia de Dios. Porque la salvación es real. ¿A ver o no? La salvación es real. Entonces, le doy la inquietud. Si usted no tiene Biblia, yo conozco una librería, no le hago propaganda, sino que simplemente digo por la Avenida España, con no sé qué. Usted busca por la Avenida España, que la Avenida España es un círculo, ¿no? Allá hay una librería, en la Avenida España. Y también, hay dos librerías, una debajo de un centro comercial, en una esquilita, y hay otra más por allá, que yo no sé qué calles, pero es por la Avenida España. ¿A mí no lo amén? Amén. Amén. Vamos a hacer el esfuerzo, ¿amén? Amén. ¿Cuántos de aquí dicen, Señor, yo amo tu palabra? Amén. Amén. Entonces, lo animo a comprar la Biblia, ¿no? ¿A cuántos de aquí les gusta el televisor? Amén. ¿Le tiene televisor en su casa? Amén. ¿Por qué si le gusta la palabra, no tiene Biblia? Ya, aquí terminó, ¿verdad? Ya no lo, no le hagan a la oreja, ¿no? Bueno, no, ya Dios, es de parte del Señor con cajín. Amén, iglesia. Amén. Bendito el Señor. Bueno, hermanito lindo, de Toronomio, capítulo 3, verso 23, sabiduría. ¿Qué dice la palabra de Dios? La leemos en el nombre del Padre, de su amado de Jesucristo, con la unción, dirección, y revelación del Espíritu Santo, le pido que pongan sobre ese pie, un momentico, porque la palabra de Dios se lee de pie. Amén. Gloria a Dios. Yo soy, usted me da a mí sin corbata, con la manga remangada, y seguramente con pinta de que, de pronto es muy relajado, pero como pastor en la congregación me gusta enseñar temor de Dios, porque iglesia donde no hay temor de Dios, eso es un paseo, ¿sí me ha entendido? Iglesia donde no hay temor de Dios es un circo, y para circos tenemos bastante aquí en el Perú, lo que Dios está buscando es un pueblo que le ame y le adore en espíritu y en verdad, que tenga temor de él, que entienda que donde se reúnen dos o tres en su nombre, ahí está su presencia, y cuando está su presencia, todo lo hacemos con reverencia, aquí no venimos a ver quien canta más bonito, quien ora más bonito, quien grita más duro, aquí venimos con un solo propósito, adorar a Dios, y lo adoramos desde el principio hasta que decimos amén, pues que se cerró ya el mensaje o se acabó ya el servicio, entonces la palabra siempre, téngalo presente hermanito lindo, perdónenme, pero se lee de pie, amén, iglesia, amén, antes de iniciar quiero preguntarle cuantos de aquí se acuerdan cuando entraba el rector del colegio al salón, usted se acuerda de esa época, que hacía el salón, se ponía de pie si o no, y cuando abrimos la biblia quien nos va a hablar, entonces como nos ponemos, de pie, dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 3 versículo 23 dice la palabra y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo Señor Jehová tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque que Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra en la buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán y manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará rodear la tierra que verás y paramos en el valle delante de ver peor, gracias Señor, en el nombre de Jesucristo Señor, te suplicamos en esta hora habla mi vida Señor, habla este pueblo Señor, permítenos Dios de la gloria ser instruidos, ser edificados por ti Señor, hemos llegado a este lugar a adorarte, a exaltarte, pero también Señor hemos venido a escuchar tu consejo, tu palabra, bendito Dios Señor, hemos venido a alimentar nuestro espíritu y nuestra alma con el maná del cielo Señor, porque escrito está no solo de pan, mi vida, el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, aleluya, gracias mi Rey, amén, y amén, gloria, les tome a centro hermanito lindo, por favor, el título de la enseñanza de esta noche es, la falta de dominio propio trae dolor, amén iglesia, la falta de dominio que trae, la falta de dominio propio, trae dolor, hermano amado, lo que estamos leyendo, lo que acabamos de leer, es, nada más y nada menos el momento en el que, Moisés habla con el Señor y en una oración llena de admiración, pero también de gran tristeza, Moisés le dice al Señor, Señor, ahora veo tu gloria, ahora veo tu bondad, porque al frente de Él, tenía nada más y nada menos que la tierra prometida, ya habían llenado a la Canaán que el Señor les había prometido, pero ocurrió algo, que el Señor estaba enojado con Moisés y Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, y por qué se había enojado el Señor con Moisés, porque Moisés golpeó la peña cuando el Señor le dijo que le hablara, hermano lindo, que gran oportunidad, que gran privilegio, que gran regalo perdió Moisés en ese momento en el que permitió que la ira, que el enojo llenara su corazón, llenara su alma, el pueblo había dudado constantemente de la bondad de Dios, del poder de Dios, constantemente durante más de 40 años el pueblo se quejó y se quejó, pero también vio la gloria de Dios desde el momento en que Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto, vieron la mano de Dios, el poder de Dios, pero aún así el pueblo constantemente desconfiaba de Dios, constantemente tenía temor y dudaba de si Dios los iba a ayudar en medio de tantas dificultades y resulta que Moisés en un momento en el que ya no soportó más porque dice la palabra en el libro no lo busquen pero en Números capítulo en Números capítulo 12 habla la palabra de Dios de que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra más manso o sea que la forma de ser de Moisés era muy amable era muy era muy era muy manso si me hago entender el desierto y Dios en la vida de Moisés lo enseñaron a ser manso recuerde que Moisés salió de 40 años de Egipto y duró 40 años en el desierto escondido Dios lo llamó cuando él tenía 80 años o sea que él ya era un hombre adulto un hombre mayor y en esa edad que tenía había aprendido a ser manso tenía una forma de ser muy linda pero en aquel día se enojó y no le habló la peña sino que golpeó la peña mis amados hermanos a Moisés en ese momento le faltó dominio propio y falta de ese dominio propio fue lo que hizo que no heredara que no entrara a la tierra de Canadá hermanos lindos mire Dios tiene propósitos muy hermosos con nosotros Dios tiene propósitos muy lindos con nosotros pero a decir verdad los que estropeamos esos propósitos en muchas ocasiones somos nosotros por la falta de dominio propio la falta de dominio propio siempre hermano va a traer tristeza va a traer dolor y lo podemos ver a lo largo de la palabra de Dios miramos la vida de Caín como por falta de dominio propio no atendió a la voz del Señor que lo llamó y habló con él y le dijo ¿por qué te enojas? si haces bien no te voy a bendecir ¿por qué te aidas contra tu hermano? pero aún así la falta de dominio propio ¿qué hizo que cometiera Caín? ¿qué hizo Caín? ¿mató a quién? mató a su hermano vemos la vida del rey David en un momento en el que los reyes salían a la guerra para conquistar territorios ¿qué hizo David? se quedó en el palacio y la falta de dominio propio hizo que se enamorara de una mujer que tenía esposo y eso le costó un trato de Dios muy duro a través de su familia a través de su hijo ¿qué pasó con Sansón? ¿acaso no terminó sin ojos y sin vida? un hombre que tenía el favor de Dios un hombre que tenía una fuerza descomunal porque el espíritu del Señor estaba sobre él pero la falta de dominio propio hizo que perdiera el hermano amado su vida y la gran bondad que Dios tenía para con él los planes de bendición que Dios tenía para con él yo quiero decirte mi amado hermano que la falta de dominio propio hace que la gente pierda el hogar hace que la gente pierda el empleo hace que la gente pierda oportunidades a veces nosotros equivocadamente pensamos que el favor de Dios es algo mágico que yo voy a la iglesia y voy y me siento y duermo un rato y me levanto y aplaudo y entonces ya Dios me va a bendecir en la semana no así no funciona Dios Dios no es un eco místico Dios es el Rey del Universo y la forma primera en que nos bendice es a través de su palabra de su consejo su palabra es la que nos libra de las angustias de las aflicciones es su palabra pero cuando nosotros no atendemos al consejo de Dios entonces vienen las caídas y los dolores y los fracasos y las frustraciones y las derrotas en nuestra vida el consejo de Dios ¿quién de aquí tiene hijos? a ver ¿usted aconseja bien a sus hijitos? ¿o usted los aconseja mal? ¿y para qué los aconsejas bien? ¿para que a ellos les vaya como? bien ¿cierto que sí? imagínate si la Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas tablas a nuestros hijos ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas tablas a los que se las pedimos a sus hijos? entonces nosotros damos menos consejos a nuestros hijos para que ellos no pasen muchas veces por los dolores que nosotros hemos pasado ¿cierto que sí? a veces nosotros hemos perdido empleo por A por B o por C entonces uno le habla al hijo para que no se repita esa experiencia en él y no lo despidan del empleo ¿cierto que sí? o para que no tenga problemas en su hogar o para que no tenga problemas en la educación de sus hijos o para que o muchas cosas y así es Dios con nosotros Dios nos aconseja a través de su palabra pero cuando nosotros no atendemos a la palabra entonces es allí cuando nosotros empezamos a hacer nuestra voluntad y nuestra voluntad es imperfecta nuestros deseos en la carne son imperfectos y dañinos para nosotros mismos pero cuando Dios nos habla y atendemos a la palabra hay una bendición asegurada dice la palabra de Dios más bien aventurados sois cuando escuchas la palabra y la guardas el Señor dice que él compara al hombre que edificó su casa sobre la roca lo compara a un hombre sabio como al que escucha la palabra y la pone por obra ¿amén iglesias? entonces nosotros gloria a Dios me gustó decir amén amén eso gloria a Dios que lindo hermano así una iglesia bendecida que era del Espíritu Santo entonces hermanos amados la falta de dominio propio nos trae muchos dolores muchos dolores hermano entonces yo le decía que la bendición de Dios no funciona solamente por venirnos a sentar sino que Dios nos habla hermano amado Dios nos aconseja por eso tenemos una Biblia porque ella es el consejo de Dios la palabra de Dios ¿estamos o estamos? gloria a Dios y ella nos libra de nosotros mismos ahora el dominio propio requiere de esfuerzo ¿amén iglesia? de esfuerzo yo quiero que en esta tarde como may niños hablemos con mucha claridad hablemos como adultos y como personas que hemos fracasado a veces que hemos tenido sufrimiento y dolor a veces por culpa de nosotros mismos ¿amén? y yo quiero que el Espíritu Santo nos hable hoy y que sea una gran bendición esta reunión y este tiempo aleluya de palabras yo quiero que me acompañe a segunda carta segunda epístola de Pedro 1.5 segunda epístola del apóstol Pedro capítulo 1 verso 5 segunda de Pedro 1.5 ¿qué dice la palabra de Dios? vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad mire que la Biblia dice vosotros también poniendo toda diligencia en otra versión es traducido como poniendo todo esfuerzo o dedicación o empeño porque el dominio propio requiere esfuerzo ¿me está escuchando hermanito lindo? usted dirá pastor ¿pero por qué requiere el dominio propio? ¿por qué requiere esfuerzo? y yo quiero que usted sepa esto hermanito lindo mire en esta carne en este pedazo de pellejo que nosotros en el que nosotros vivimos porque usted no es solo cuerpo sino que también es espíritu y alma en esta carne habita el pecado habita el mal a esta carne no le gusta y no la charanga la pachanga la cumbiamba la chela el grupo 5 el grupo 6 y el grupo 7 ¿sí me está escuchando? eso es lo que le gusta a esta carne hermanito lindo a esta carne no le gusta congregarse esta carne prefiere una reunión donde haya baile donde haya una cantidad de cosas que van contra la santidad de Dios y contra la presencia de Dios esta carne hermano amado ¿cuántas veces hermanito lindo por culpa de la falta de dominio propio? y eso lo voy a decir con respeto yo no vine aquí a juzgar a nadie si de juzgarse tratara sería yo el primer juzgado sería yo el primero en sentarme en la silla de acusados pero quiero hablar con mucha claridad para que para que todos tengamos gran conocimiento de la importancia de dominio propio hermano lindo con cariño les digo ¿cuántos embarazos no deseados han llegado a la vida por culpa de la falta de dominio propio? ¿cuántos niños que no fueron deseados por la falta de dominio propio? ¿cuántas desobediencias cuántas tristezas cuántos divorcios cuántos abandonos cuántas mentiras cuántos engaños cuántas traiciones por la falta de dominio propio? ¿si me van a entender? la falta de dominio propio trae dolores hermano trae dolor porque en esta carne aunque habita el pecado no debería gobernar el pecado porque aunque estamos en la carne no militamos según la carne aunque estamos en este mundo no no vivimos según la carne ¿si me va a entender? o por lo menos ese es el propósito de Dios que andemos en el espíritu que vivamos en el espíritu que dirijamos nuestra vida no según nuestro deseo sino según el espíritu de Dios ese es el regalo hermoso que Dios tiene para nosotros el espíritu santo de Dios ese es el regalo precioso que Dios tiene para nosotros el espíritu santo de Dios que dirige nuestra vida que guía nuestra vida y cuando nosotros atendemos a la dirección del espíritu es allí cuando decimos que vivimos en el espíritu que somos espirituales no somos espirituales porque venimos un domingo a la congregación eso no nos hace espirituales lo que nos hace espirituales es anhelar por lo menos y desear con todo nuestro ser ser guiados por el espíritu de Dios porque hermanos yo le digo esto con todo cariño si el espíritu santo está hablando hoy alguna vida reciban con manselumbre con amor y escuchen el consejo de Dios a veces aquí en la congregación somos uno pero en la casa cuando llegamos inmediatamente cerramos la biblia la ponemos en el cajón y ponemos charanga estero o pachaca estero y nuestra vida se vuelve cotidiana de escuchar chicha y cumbia durante la semana mientras me congrego el otro domingo o el vallenato vallenato estero conoce la emisora reggaetón estero o pachanga estero o incluso a veces música romántica del mundo entonces mantenemos eso con la carne a flor de piel y yo le pongo un ejemplo hermano lindo a veces ponemos música romántica porque ahí esa música no dice cosas malas pero esa música ministra tus emociones y lo que pasa es que tú escuchas entonces los que son mayores de 48 49 años resulta que escucharon a Julio Iglesias y empiezan a suspirar y ya son personas casadas y empiezan a acordarse del primer novio que tuvieron que se la dedicaron ay que será de la vida de Pacheco donde está la Pacheco yo me acuerdo ay cuando me tomaba de la mano y caminábamos por allá por la plaza ¿sí me va a entender? y entonces que ahí viene el deseo de buscar donde está Pacheco y cogemos el Facebook lo abrimos Pacheco Contreras ay ahí está ay será que le escribo ¿sí me va a entender? y empezamos con esas emociones a flor de piel hermano amado y le abrimos puertas a Satanás y cuando a Satanás se le abren puertas él no perdona a nadie hermano amado y recuerde que Juan 10.10 dice que él vino para robar matar y destruir entonces cuando nosotros empezamos hermano a volvernos muy románticos y muy emocionales eso no conviene me está escuchando necesitamos ser espirituales porque cuando somos emocionales entonces es el alma el que se apodera del control de nuestra vida y así no debe ser debe ser el espíritu de Dios el que toma control en nuestra vida y entonces seremos hijos de Dios guiados por el espíritu de Dios y Romanos capítulo 8 aleluya dice los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios a la vez no que lindo es el señor aleluya entonces hermano lindo yo sé que pronto este mensaje es muy confrontador pero es que nosotros tenemos que empezar el primer mensaje de Jesucristo fue arrepentidos y convertidos si me va a entender entonces Dios quiere que tengamos una conversión para que se cumpla la palabra que dice que aquel que está en Cristo Jesús nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas pero si queremos ser nuevas criaturas tenemos que dejar muchas cosas que todavía están pegadas en nosotros pero bendito es el señor que la palabra de Dios nos es predicada y ella nos limpia ella nos lava su nombre aleluya hoy la palabra nos está lavando si me va a entender hoy la palabra nos está limpiando entonces yo te recomiendo con todo respeto y cariño ya de estar escuchando a Julio Iglesias a Camilo VI y a Roberto Carlos y a estar suspirando y cantando a vos a todo pulmón mientras lava los platos y empieza a escuchar adoración y alabanza y empieza a adorar al señor mientras estás en tu casa y empieza a decirle al señor señor yo anhelo que la gloria de tu presencia tiene mi hogar señor que tu transformes mi hogar que tu transformes mi vida que tu transformes mi familia que tu gloria se establezca en mi vida y que pueda yo ser testigo aleluya de tu presencia y que mi hogar aleluya se enamore de ti a su nombre aleluya y entonces empezamos a evolucionar espiritualmente amén iglesia pero necesitamos entender que cuando abrimos puertas empieza a operar la falta de dominio propio y eso nos va a afectar muchísimo la falta de dominio propio nos puede afectar en el temperamento por ejemplo cuando hay discusiones en el hogar que no faltan las discusiones en el hogar son normales ¿está escuchando? si usted tiene discusiones en su hogar no es el único hermanito lindo porque a veces hay diferencias ¿si me voy a entender? pero lo que tenemos que entender es que Dios no quiere que discutamos todos los días a toda hora y que en todo caso seamos nosotros si la otra parte le cuesta trabajo seamos nosotros los que demos testimonio de dominio propio porque a veces el esposo nos dice gorda y nosotros también los más gordos es usted barrigón patir rodinque junto asqueroso y empezamos ¿si no lo entendemos? y así se vuelven esas discusiones palabras duras ¿o estoy equivocado? estúpido imbécil idiota pero cuando tenemos dominio propio lo que hacemos es que cuando recibimos ese tipo de palabras ese tipo de adjetivos que hieren lo que nosotros hacemos es sedar la boca hermanito lindo pero eso ocurre cuando hay dominio propio ¿cierto que sí? a ver yo le pregunto si yo prendo un fósforo ahorita ¿será que hay un incendio? no, ¿cierto que no? pero si ponemos gasolina acá y lo prendo ¿será que puede haber un incendio? ¿cierto que sí? ¿para pelear cuántos se necesitan? dos ¿cierto que sí? entonces si el otro quiere pelear pero encuentra que yo tengo dominio propio esa pelea ¿qué va a pasar? se va a apagar ¿cierto que sí? pero si yo todavía camino en la carne si yo todavía vivo en la carne si yo todavía soy de los que digo no yo soy de allá de no sé dónde Perú y allá mi raza no se deja de nadie y el que se mete conmigo mejor dicho porque yo ustedes se ponen esos pleitos en la casa hermano y hasta el gato el perro salen corriendo platos reventándose el televisor por la ventana oye hermano que terrible ¿cierto? y luego nos ven los vecinos saliendo con la biblia los domingos ¿qué van a decir los vecinos? ¿cómo era el pastor? eso van a decir ¿sí me va a entender? eso van a decir ¿cómo era el pastor? yo por eso no me congrego porque pero no es culpa del pastor ni siquiera es culpa de Dios ni siquiera es culpa de la palabra es la falta de dominio amén es por la falta de dominio propio yo quiero que leamos la palabra hermanito libro para que primera de Corintios 9 de la 4 primera carta de los Corintios capítulo 9 versículo 24 hermano está muy muy duro el mensaje está muy fuerte primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 ¿saben qué dice la palabra del rey David en primera de Samuel? que David se conducía prudentemente en todos los asuntos y por eso iba prosperando la falta de dominio propio nos hace prudentes pero cuando no tenemos prudencia duramos 5 días en el trabajo y nos despiden porque el jefe nos dice oiga llegue temprano ¿qué? ¿y usted qué? ¿sí lo entendemos? o llegue temprano y a la otra llegamos más tarde porque empezamos en esa lucha con el jefe ¿y quién pierde? es de uno porque el jefe es el dueño de la empresa ¿sí o no? entonces la falta de dominio propio hermano nos hace cometer errores que solamente nos van a traer al dolor al que tiene la falta de dominio propio ¿qué dice en primera carta de los Corintios capítulo 9 versículo 24 dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo tengáis todo aquel que lucha de todos se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona perdón corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro no como no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que yo habiendo sido real para otros yo mismo venga a ser eliminado ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? quiero quedarme con esta parte donde dice con esto donde dice donde dice así que yo de esta manera perdón donde dice sino que golpeo mi cuerpo él no está diciendo literalmente es decir él no está diciendo que él constantemente está golpeando o que se equivocó y se pega una cachetada o se jala las orejas ¿si me hago entender? sino que lo que él está diciendo escuchen esto que es importante por favor lo que él está diciendo hermano es que esta carne en esta carne ¿sabes qué hacemos hermanito lindo cuando no está el Espíritu Santo? con esta carne le servimos al diablo si me está escuchando con esta carne cuando no está el Espíritu Santo nos volvemos el aldo del diablo mire hermano hablando de grupos de trabajo cuando el Espíritu Santo no está en alguien esa persona empieza a sembrar discordia cizaña mentira desuniones pleitos chismes ¿si me va a entender? ahora le pregunto a una persona que actúa si es instrumento de Dios o del diablo del diablo pero lo que el apóstol Pablo está diciendo no, no yo ahora golpeo mi cuerpo lo que él está diciendo es yo ahora no permito que mi cuerpo haga lo que él quiere aunque mi carne se enoja con mi compañera o con mi compañero de trabajo yo no voy a a prestarme para ser un instrumento del diablo yo golpeo mi cuerpo es decir yo lo retengo para que no haga lo que quiera por eso él dice mi amado hermano y lo pongo en servidumbre porque cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo lo que nos volvemos es esclavos de nosotros mismos estamos constantemente queriendo darle gusto a todo al cuerpo que sentí ganas de licor licor le doy sentí ganas de bailar baile le doy sentí ganas de lujuria le doy la lujuria que mi cuerpo necesita pero él dice no yo ahora lo pongo en servidumbre en servidumbre a quien a Cristo Jesús por eso Pablo decía ya no vivo yo ahora Cristo vive en mi porque Pablo decía yo estoy crucificado juntamente con Cristo Jesús cuantos dan gloria a Dios aleluya entonces Pablo decía yo ya no soy instrumento del diablo yo ahora como yo sé que estoy corriendo una carrera en esta tierra para ganarme una corona incorruptible que solamente da el Padre de Gloria voy a golpear mi cuerpo es decir yo no lo voy a poner en servidumbre del diablo voy a poner a mi cuerpo a que sea ser servidumbre de Dios cuantos dan gloria a Dios que sea siervo de Dios aleluya mi cuerpo es para la alabanza de Dios mi vida es para la alabanza de Dios mis labios para alabar a Dios aleluya mis ojos para ver la gloria de Dios cuantos dan gloria a Dios aleluya 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 pero cuando tenemos falta de dominio propio no es así no es así fácil nos encendemos para pelear fácil nos prestamos para escuchar el chisme fácil nos prestamos para difundir el chisme fácil Fácil nos prestamos para odiar a las personas, fácil nos prestamos para desprestigiar a otros, porque nos dijeron, y solamente me quedo con lo que me dijeron, y empiezo a divulgar lo que me dijeron, cuando no me consta, cuando no soy testigo, cuando no conozco a alguien, sin embargo empiezo a desprestigiar a esa persona. Esto es hermanito lindo, iglesia preciosa, necesitamos dominio propio, necesitamos el Espíritu Santo de Dios, porque nos tienen que conocer hermanos lindos, nos tienen que conocer por ser siervos de Dios, me estas escuchando, en tu casa, en tu casa, en tu familia, dentro de tu circulo, dentro del grupo de personas en las que tu te mueves, tienen que conocerte, ya no como eras antes, el pelión, el gritón, el amargón, el que maltrataba, el que decía palabrotas, sino que ahora tienen que decir que venía Cristo en tu vida, ahora si me consta que mi mamá, ahora si me consta que mi papá, ahora si estoy viendo un cambio en la vida de mi familia, ahora quiero ir a la congregación, porque necesito a ese Dios que cambió, aleluya, al que está en medio de mi casa, cuanta gloria a Dios, aleluya, ahora si, aleluya, tienen que ver a Cristo en tu vida, en mi vida tienen que ver a Cristo, mis hijos, mi casa, sé que no somos perfectos, yo no soy perfecto, pero cuando yo entiendo que necesito dominio propio, empiezo a trabajar, dándole lugar al Espíritu Santo en mi vida, me estas escuchando, ya no vivo yo, ahí se cumple la palabra donde el Señor Jesucristo decía, que quiere venir en pos de mi, nieguese a sí mismo, tome su cruz, y señale a mí, nieguese a sí mismo, Proverbios, capítulo 12, verso 16, ya va a terminar el manito lindo, pero el pastor hasta que horas, es que, perdóname, hasta que legué el Espíritu Santo, bueno, no, van a ser las 7, creo, 5 minuticos más, bueno, 10 minuticos más, sí, no quiero ser cargoso para los hermanitos, tampoco quiero que usted se sienta, de pronto aburrido, ya se quiera ir, pero en un momentico ya va a terminar el manito lindo, Proverbios 12, 16, escuchemos a Dios un platico más y ya, yo voy a terminar el manito, Proverbios 12, 16, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, cuando llegue me dice a mí, mire lo que dice la palabra, hermanito lindo, Proverbios 12, versículo, yo le dije, 16, dice la palabra, el necio al punto da a conocer su ira, es decir, que al necio que le pasa rapidito que, se ha ira, el que es necio rapidito, pega el grito, se enoja, el que no tiene dominio propio, rapidito hermano amado, se enoja, rapidito se encoleriza, rapidito inicia el pleito, o le da lugar al pleito, o le da larga al pleito, hermano, un pleito, se origina porque hubo alguien que se enojó primero, pero también al otro lado hubo un necio, que le dio lugar a la ira, no vayamos tan lejos dentro, y yo quiero que usted piense, hermanito lindo, pero no se sienta juzgado, ni señalado, que yo no vine esta noche, en condición de juzgador y acusador, yo vine esta noche en condición de mensajero de parte de Dios, para que tú y yo reflexionemos, recapacitemos y mejoremos, amén, como estamos en nuestro hogar, hermano, somos nosotros los que constantemente estamos pleiteando, somos nosotros los que, de pronto no sabemos hablar, y con esto quiero decir, por ejemplo, que, por ejemplo, personalmente a mí me enoja, me enoja, cuando mis hijos entran al baño, y salen de ducharse, y dejan el piso mojado, allá hay un trapeo, pero ellos dejan el piso mojado, como si se bañaran fuera de la ducha, entonces eso a mí me da, me da rabia, pero yo he aprendido, antes yo gritaba, oiga, vea, y el trapeador está ahí de adorno, ¿qué? Trapear, hermano, no sean cochinos, si no lo entendés, pero ahora como, oiga, hijo, mire, parece una piscina de eso, ahí está el trapeador, ah, sí, papá, bueno, sí, mamá, sí, ve la diferencia, pero el necio, rapidito, hermano, hermano, entonces, sí, qué lindo que nos congreguemos, qué hermoso que ustedes sientan, se anhelo de buscar de Dios, pero acompañemos eso, acompañemos eso, ayudando también a nuestro cambio, permitiéndole al Espíritu Santo que nos llene, y hermano, es tan lindo y por el Señor, que a través del Espíritu Santo nos damos cuenta de nuestros errores, porque el Espíritu Santo te muestra, mira, no hiciste bien, levantaste la voz, ¿entiendes? Oye, te equivocaste, pide disculpas, ¿a cuánto le han pasado eso? Amén, antes nos pasaba eso, llegaba la noche, pero ahora llega la noche, ay, yo la emparré, gracias Espíritu Santo, sí, cometí hacerlo, no debería haber dicho a los hermanos, que comprarán lindas, 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 gloria a Dios, es una broma, esto, cambia esa actitud, iglesia preciosa, miren, la vida es difícil, para nosotros los adultos que tenemos, a veces que pagar arriendo, pagar deudas, que es los zapatos, que es la ropa, que es los útiles, y a veces llega a nuestra vida algo que llama estrés, entonces cuando estamos estresados, somos muy susceptibles de entrar en ir a la vida, y a veces amonestamos a nuestros hijos, no con justicia, porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, los amonestamos fuertemente, porque nuestra mente está embotada, llena, estamos hasta aquí, y una travesura de nuestros hijos nos desborda, entonces cogemos un palo y ¡pam! la cabeza, o cogemos una correa, y en vez de reprenderlos con amor, hermano, hasta que no le agarramos el morado, ahí, ese morado que deja, que se inflama la piel, no lo soltamos, hermano, no, ¿sí me va a entender? y para que aprenda, ¿no? el que tiene que aprender es usted, el que tiene que aprender es su lado, que somos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos que aprender a dar el testimonio en la casa, ¿sí me va a entender? en el hogar, entonces, hermano, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a encontrar una forma más apacible de hablar, más apacible de llamar la atención, ¿me está escuchando? nuestros niños son niños, ellos no entienden muchas cosas, a veces nosotros pensamos que estamos hablando con un adulto, no, yo soy niño, su mentecita apenas está desarrollando, y nosotros a veces queremos que se comporten como grandes, pues ya mi hijo está grande, tengo un hijo de 17 años y otro de 26 años, 26 y 26 años, ellos ya crecieron, pero como papá yo cometí, uy hermano, muchos errores de los que me arrepiento, uy hermano, mire, cometí tanto errores que a veces cuando yo pienso en eso, me quebranto, hermano, y yo, porque a veces fui muy inflexible, con la corrección, con mi hijo mayor, sobre todo, fui muy duro, muy duro, pero mi hijo mayor es un chico lindo, él es un chico noble, pero hermano lindo, fui muy, muy duro conmigo, y eso es algo que a veces yo siento que me he perdonado todavía, y yo no quiero que eso le pase, habla con tus hijitos, habla conmigo, enseñales que si lo vas a corregir, escúchame, cuando vayas a corregir a un hijo, no lo hagas con ira, espera que se te pase la vida, espera que se te pase la vida, y lo vas a corregir con justicia, si le tienes que dar uno o dos chancletazos, o con la corregita, no sé cómo sea tu forma, o con la escoba, no sé cómo sea la forma, pero usted lo va a corregir con amor, no para destruirlo, no para herirlo, la falta de amigas porque hace mucho daño, a veces la vida gana, y la persona pierde sus hermanos, pierde en su noción, y comete muchas locuras, amén, entonces dice la palabra, el necio al punto va a conocer su vida, más el que no hace caso de la higuria, es como, entonces Dios quiere que seamos como, necios o prudentes, prudentes, pero para la prudencia, necesitamos dominio propio, o es decir, yo diría que un fruto, del dominio propio, es la prudencia, la prudencia es el resultado del dominio propio, cuidemos la hermena iglesia, porque nos airamos, cierto que si, airarse no es pecado, escúcheme, el Señor Jesús dio, airados, pero no, ¿sabe cuándo pecamos? cuando le damos lugar a una ira, incontenible, y en medio de ellas, tenemos cosas que hieren, que lastiman, natural, con sabiduría animal, eso dice la palabra de Dios, tenéis sabiduría animal, y sabiduría celestial, entonces ellos hablan, hermano, y oiga, con todo respeto, pero yo he escuchado conversaciones, entre mujeres, que dicen, uy si viste ese tipo, uy, si le viste las patas, oh, eso es, en las conversaciones, no deberíamos estar nosotros, como dos hombres que se unen, o tres hombres, uy, si viste esa mujer, uy, si le, no, hermanito lindo, yo no debería participar, en esas conversaciones, si me van a entender, hermanito lindo, ustedes, cuando tenemos falta de dominio propio, en la lengua, somos terribles, y le voy a decir, ¿por qué? porque a veces alguien, por falta de madurez espiritual, o de conocimiento espiritual, te cuenta un problema personal, para sentir un alivio en su alma, o para buscar un consejo, y te comparte algo íntimo, pero resulta que como no tenemos dominio en la lengua, empieza la lengua, a quien le cuento, y nos acostamos a dormir, y no podemos dormir, porque necesitamos contarle a alguien, lo que Maruja nos dijo, ¿alguien aquí le llama Maruja? ah bueno, no voy a decir eso, es que Maruja, lo que Maruja me dijo, está mejor dicho, como para contárselo a Magali, y empezamos hermano, con ese, a quien le cuento, ay ya se le voy a contar, a mi comadre, venga comadre, le tengo, una primicia, como le parece, que Pachita, alguien se llama Pachita aquí, yo no conozco a nadie, así que si un hombre, alguien se llama así, me corrige, bueno, a mi no me caí pastor, oiga, uy Maruja, como le pasa, alguien se llama Maruja, no, Maruja, uy Maruja, como le parece, que Pachita me dijo, que, la lengua, y cuando menos piense, la pobre Pachita, la pobre Maruja, que pensó, que eso iba a quedar en secreto, ya todo el barrio se enteró, ya todo, todos los del trabajo, saben del problema, se han entendido, entonces tengamos cuidado, hermano amado, con la lengua, estamos o no estamos, la Biblia dice que, si alguno quiere ver días buenos, refrene su lengua, y hablar mal, y a veces hablamos mal, hermano, hablar mal no es solamente, decir una grosería, hablar mal, es hablar mal de otros, es no hablar bien de otros, entonces, con nuestra lengua, son muy prudentos, entonces, hagamos de cuenta, que alguien, que no tiene dominio propio, con su lengua, compartió el secreto, que le habían contado, y la persona que, se dio cuenta de eso, como va a quedar, el que compartió, esa información, como va a quedar, como un que, como un que, chismoso, cierto que si, va a quedar como un chismoso, que tal esa reputación, de chismoso, es buena o es mala, es mala, si ve que trae, la falta de dominio propio, trae mal, hasta en el trabajo, dice no, esta persona, es muy conflictiva, altera el grupo del trabajo, pone a la gente, a pelearse entre sí, no me conviene, venga para acá, mañana no venga, yo lo llamo luego, si me va a entender, y es de los empleos, y de la familia, los aíslan, y luego le están diciendo, señor, pero si yo soy tu siervo, tu sierva, porque, es el diablo, no, el diablo, si me van a meter, me voy a meter en un ayuno, para reprender al diablo, porque el diablo, me está atacando, no, hermano amado, no siempre, es culpa del diablo, a veces, nosotros mismos, somos los culpables, de nuestros propios males, y la falta, dominio propio, es terrible, es terrible, avanzo, porque ya sé, que están cansados, vive, proverbio 25, 28, ya va a acabar, hermanito lindo, proverbio 25, 28, no, es que el diablo, me está atacando, es que el diablo, se me levantó, no, espérate un momentico, piensa bien, si fue el diablo, o lo que están viviendo, es producto, es la cosecha, de lo que sembraste, piensa bien, porque el diablo, nos ataca, sin duda alguna, cuando nos metemos, con Dios, así, con zapatos, y vestido, el diablo, nos va a atacar, pero Dios, nos va a defender, la Biblia, sigue diciendo, que aunque el espíritu, que aunque el enemigo, se levantara, contra nosotros, como corriente impetuosa, el espíritu de Dios, va a levantar la bandera, a nuestro Salvador, cuanta gloria, al Dios, cuando el diablo, se levanta contra ti, pero tú eres un hombre, una mujer fiel a Dios, el diablo, pelea por ti, me está escuchando, no tengo a tocar, perdón, perdón, el diablo, pelea por ti, yo dije, Dios pelea por ti, yo dije, diablo pelea, mentira, no me crea eso, en el nombre de Jesús, reprendo, hago esas palabras, perdón, me equivoqué, cuando el diablo, se levanta contra nosotros, pero nosotros, dice al Señor, Dios pelea por nosotros, Dios pelea, perdón, me equivoqué, ahora se me equivoqué, bueno, ¿qué dice la palabra, Proverbios 25, 28, ¿qué dice? Como ciudad derribada, y sin muro, es el hombre cuyo espíritu, no tiene que, ¿qué es la rienda? ¿para qué sirve la rienda? Vamos a decir, para penarle a los niños, para penar, ¿cierto que sí? Para frenar, cuando el hombre, y entiéndase hombre, como ser viviente, es decir, hombre o mujer, esto es para el hombre y la mujer, ¿amén? Cuando el hombre o la mujer, no tiene dominio propio, no tiene rienda, uy hermano, va por esta vida, ciego y deshaciendo, es el que no sabe decirle, mal licor, es el que no sabe decirle, no a las invitaciones, que traen, hermano amado, dolor, que traen, muchas cosas malas, no tiene rienda, no lo frena a nadie, porque él mismo, no se sabe dominar, entonces la Biblia dice, que esa persona, que es así, es como una ciudad, sin muro, una casa, una casa cuando no tiene muro, ¿qué pasa? que es muy fácil, para que entre quién, los ladrones, ¿cierto que sí? Es muy fácil, para que entre, entonces una persona, que no tiene dominio propio, se mete en problemas, muy fácil, el diablo, lo ataca, muy fácil, y el diablo, le da unas palizas, muy fácil, porque no tiene rienda, hay que tener, hermano lindo, dominio propio, dominio propio, incluso para la economía, digo, voy a decir esto con respeto, no sé si a alguien le ocurra, pero hermano, hay gente que le debe a, oiga hermano, a veces, a veces la casa, digamos es aquí, y el bus, o la combi, lo deja allá en la esquina, pero como debe por esta calle, a los de las tiendas, por esta a los de la tienda, por esta a los de la tienda, tiene que dar la vueltota así, para entrar por esta calle, para que no lo vean los de las tiendas, ¿está escuchando? Pero lo más terrible, es que como no tiene dominio, propio, llega la de la revista de Evel, mira le tengo el perfume, mira está en promoción, está barato, mire, si me lo compra, le dan unos areticos, a ver preste para acá, y se mete en otra, deuda, y le ofrecen el catálogo de zapatos, mire, llegaron los zapatos, los lindos, los del tacón, cortico, los que a usted le gustaron, mire, están en promoción, y le regalan medias, aprovechen, a ver, tráigalos para acá, y entonces, después está diciendo, señor, pero por qué vivo endeudado, señor, si tú dijiste, pídeme y te daré por herencia a las naciones, pues sencillamente, porque no hay dominio propio, para decir, no, ahorita no puedo, porque estoy de deudas hasta aquí, venga, yo me pongo al día, con los que le debo, y luego entonces miramos, a su nombre, aleluya, 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 pero hermano, está bien, sé que a veces el dinero, un sueldo mínimo, a veces no alcanza por los gastos, pero si a eso le añadimos, la falta de dominio propio, para comprar, pues nunca nos va a alcanzar, por favor, tengamos cuidado, ¿está escuchando el momento, amigos? tengamos cuidado, porque Dios, tiene planes de bendición, para nosotros, pero nosotros mismos, lo echamos a perder, acuérdense siempre, lo que le pasó a Moisés, que Dios los llevó, él prometió, que los iba a llevar, a la tierra prometida, los llevó, si, Dios cumplió, porque Dios, no es hijo de hombre, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Dios cumple, cuando él promete, pero, ¿por qué no entró? por falta de dominio, porque el Señor, le dijo, háblale a la peña, ¿y qué hizo Moisés? le pegó un palazo, la falta de unión propia, nos va a traer, nos va a traer duras cosas, el momento, termino, aquí termina, marito, le digo, ese que me está mirando, diciendo, pastor, ya, Gálatas 522, ya aquí termina, Gálatas 522, ya aquí termina, marito precioso, que se vaya a descansar, la carta de los Gálatas, la carta de los Gálatas, es una carta muy conocida, ¿qué dice la palabra? Mas el fruto del Espíritu es, amor, gozo, paz, paciencia, verignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, la templanza es dominión propia, contra tales cosas no hay, ley, yo quiero compartirte lo que, lo que es dominio propio, el dominio propio es la virtud de poder controlar nuestros impulsos, y nuestras emociones, la virtud de poder controlarlos, no que ellas nos controlen, sino de poderlas controlar, y eso solo se logra a través del Espíritu Santo, ¿están escuchando? Porque nosotros en la carne no nos podemos controlar, en la carne siempre la carne nos va a gobernar, en la carne siempre las emociones nos van a gobernar, pero en el Espíritu vamos a tener dominio sobre la carne, y sobre las emociones, nosotros somos cuerpo, alma, y espíritu, cuando somos dominados por las emociones, el alma es el que está más elevado, somos aromáticos, pero cuando el Espíritu, y cuando nos domina la carne, somos carnales, y cuando nos domina el Espíritu, cuando el Espíritu predomina, somos que, espirituales, así queremos que seamos hermanos, espirituales, espirituales, intentémoslo, amén o amén, amén, pongamos en práctica este mensaje hermano, dominio propio, mañana usted en el trabajo, tengo que veras de decirle cinco verdades, a mi jefe y a mi compañero, pero ayer predicaron sobre el dominio propio, Señor, te pido, por favor, refrena mis labios, Señor, para no dar mal testimonio, gracias, Amén, a su nombre, para decir, oiga, el pastor vino, y nos regañó, y porque no teníamos una Biblia, y por eso se demoró 20 minutos más, que atrevido ese pastor, Padre en el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias, Amado mío, te pido perdón en esta hora, Señor, dígale hermanito lindo, te pido perdón, Señor, porque reconozco que por falta de dominio propio, Señor, he cometido errores en mi vida, Señor, reconozca que por la falta de dominio propio, he dicho cosas que no debía decir, he hecho cosas que no debía hacer, he herido, a la gente que amo, Señor, que por la falta de dominio propio, Señor, he sido tropiezo para que otros crean en ti, Señor, te pido perdón, Señor, y te suplico, Amado mío, no me tomes en cuenta, Señor, lo que por desconocimiento he hecho, Señor, hoy recibo la enseñanza, y hoy voy a empezar a trabajar, en lo que tú quieres, Señor, porque tú quieres que yo entre, Señor, a la canabra espiritual, a la Jerusalén espiritual, Señor, que ahí está, Señor, Amado mío, la corona que me espera, bendito Dios, Señor, le pido por favor, enseñame, Señor, cada día, bendito Dios, porque yo quiero conocerte más, Señor, yo quiero, Señor, Amado mío, ser transformado, Señor, quiero ser renovado, Señor, anhelo ser obre nuevo, para recibir el vino nuevo, que tú tienes preparado, para mi vida, Señor, perdóname, Señor, por la falta de dominio propio, y a partir de esta noche, al llegar a mi casa, Señor, voy a poner en práctica, al salir de la congregación, voy a poner en práctica, Señor, el dominio propio, Señor, el dominio propio, Señor, voy a ser guiado, por tu Espíritu, Señor, y te pido en esta noche, Padre Santo, Señor, que me has traído hasta casa, Señor, para que llene de tu Espíritu, a mis hermanos, Señor, que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, Señor, cada hermano en esta noche, Señor, llénalo de tu presencia, Señor, guíalos, bendito Dios, dirígelos, Señor, que ellos empiecen a notar cambios y transformaciones en su vida, a un físico, bendito Dios, Señor, que ellos empiecen a notar, aún en su forma de hablar, de pensar, de vivir, y empiecen a ver tu gloria, y tu majestad reflejada en sus vidas, Señor, y sus familias, y la gente que nos rodea, empiecen a ver, bendito Dios, Señor, en tu presencia, a través de sus vidas, a través de mi vida, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor, Amén, 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 Amén.